saludos mi gente estamos aquí en el boa arenas en utuado y vamos a grabar vamos a grabar el puente puente blanco este puente es en hormigón puede dar la vuelta vamos a ver está por aquí para verlo por acá por el lado miren fue construido en 1924 mire abajo mire qué cosa chula mire esa agua wow vamos a acercarlo a ver maría por uno bajará y aquí cura con esta calor pero volviendo al puente este puente ya se considera como parte de la histórico son bien poquitos los puentes que hay que quedan en hormigón de hecho tiene que el deseo de la sí mismo está en la forma voy a ir al otro lado se puede grabar algo del otro lado este desde el otro lado de la carretera que mucha mucha hierba no puedo ver se escucha el ruido lo que tiene que por ahí el río bajando pero no se ve pero volvemos que a la estructura la buena pausa de un carro fuerte viejísimo viejísimo vamos a ver por aquí a ver si si logramos ver ok por ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si logramos ver un chorrito aunque sea ahí está chorrito por ahí y miren lo que hay abajo en la mata lo ven allá por ahí y ahí se sigue y baja por allá por aquellas piedras y tenía duda si era autuado o de junta pero busqué en el mapa miren esto voy a cruzar esta fue la parte original que había grabado hace un momento miren el agua oh la maría se viene desde allá miren vamos a acercarlo qué preciosidad así mi gente desde el puente blanco bo arenas en utuado recuerde 1924 lo dice allí en el arco a huir mi gente